Hola, hola, niñas. Bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Karen. Para las que no me conocen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Y bienvenidas a un nuevo video. Y le distribuyen muchísimas cosas. Tiene maquillajes, tiene mis brochas y tiene muchísimas otras cosas más. Así que bueno, él aquí me va a maquillar a su manera. Vamos a ver qué va a utilizar y qué cosas va a hacer. Está preparadísimo, está con muchas gracias de maquillarme. Y antes de empezar este video, me preguntaba, mami, ¿para qué es esto, mami? Y entonces yo le dije, pues no te voy a decir nada porque se supone que me vas a maquillar. Y vamos a ver para qué utiliza las cosas. Y ya saben ustedes que los hombres no saben nada de maquillaje. Así que vamos a ver cómo queda esto. Así que fíjense muy bien en mí antes. Y vamos a ver cómo queda mi después. Bueno, vamos a comenzar a maquillarle a mi mamá. Pues bueno, vaya a ver qué cojo primero. Hay muchas cosas. Vamos a coger este primero, este. Que no sé qué es. O sea, ni cómo, ya sé, para que salga un dedito. Así. Más barra, más barra, más barra. Sí, un poquito en el dedito. Ya. Ahora le voy a poner un poco, porque se llama cara. Ponerle por aquí, así. Aquí la nariz, como perfecto solar. Ah, eso, aquí. Sí. ¿Qué va a hacer? Au, mira. Y una otra mirilla. Sí, todavía. Bueno, voy a hacerle con esta. Pero hay demasiadas, así que le voy a hacer con esta. No sé cómo será la verdad. Voy a hacerle con acá eso. Sí, así. Y con acá. Tengo una espinilla por ojos. Au. Los ojos aquí en el nariz. El piercing para que le quede bien. Me va a dejar el piercing del mismo color de... Aquí, por aquí. Vamos a dar la vuelta. Las cejitas. Y que me la quita. Y el rojo. Me quedó muy blanca. ¿Eso es normal? Creo. ¿Ah? Sí, creo. Vamos a ponerle ya. Ahí está listo. Ahora vamos a coger... Este que este sí sé que es... Creo que es el labial, pero no sé cómo se saca. Muéste, pues. Este labialcito. Que no enfoca la cámara. ¿Ya? Ahí, bueno, este labialcito. Vamos a poner así. Como un beso. No, no, no. Así no, porque después ya me salen más. Haga normal. Así. Ya. Eso. Sí, me salió bien. Tengo un video en donde mi esposo me maquilló, así que vamos a ver quién me maquilla mejor. Este. ¿Eso es? Este, este de aquí, que es de Crossbow Big Shot. Tampoco sé para qué será. O sea, ni cómo se abre, es este. Se ve tal que así. ¿Ya? Uy, 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 uy. Este es así. La cosita. ¿Ya? Uy, uy. Ok, ahora. Sí. Creo que es para las cejas. Uy, ya me quedaron mal las cejas. Ay. Creo que no, ya me quedaron mal las cejas. ¡Adiós! Ay, qué linda, qué linda, qué linda. Qué linda, qué le quedaron las cejas. Mi pregunta es después, ¿cómo me voy a quitar esto? Bueno, para las cejas de esto. Chicas, ¿ustedes qué creen? Mi pregunta, ¿no era para las cejas de esto? La que voy a poner aquí, aquí, aquí. ¿Qué mohago el ojo ahí? No, no. Sí, es un ojo. Ya. Uy, sí, se me mancha un poco todo. ¿Ya? ¿Qué tal le estoy quedando? Bien guapa. Ahora vamos a coger este como tablerón del bien y el mal de aquí. Estos. Estas son las sombras que le di para que me maquillen. Estas son el del bien y el mal. Ya. Vamos a poner. Esto creo que es. Cuando vio las sombras, dijo, ¿están qué? ¿Qué están las sombras? Una cuarta. Capísimas. Ah, capísimas. A ver. Ahora hay un montón y ahora nosotros... Con este voy a cogerle. Sí. Voy a coger uno más grande para hacerle más rápido. Este. Este de aquí lo voy a coger. Este. Ahora vamos a coger... Un verde, claro, vamos a coger. Lo voy a poner en los ojos. Cierra en los ojos. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Está quedando? Diría que... Voy a poner un oscuro. Pero que de... ¿Para qué qué? De un... Un... Sí, bien bonito. ¿Un acabado bien bonito? ¿Ya? Esto debe ser de otro lado. Así se... Y listo. Es el daño Mateo. Ahora vamos a coger un papel que necesito para limpiar aquí, por supuesto. Voy a coger este aquí, este. Ese que ni siquiera puede abrir, no da a ver ni por donde se abre. El Contramar Flesh and Posing Puffler, este, que es así. Puedo abrirle, eso. Miren, este, chicas. Este, miren, chicas, es así como dos colorcitos. Ahora vamos a coger otra brocha. Peguimos este, este como papelito, porque me doy cuenta que aquí, aquí le salió un poquito mal. Aquí como en la nariz como que está muy, muy salido. Entonces le vamos a limpiar aquí. Eso ya no sale. Esto lo vamos a limpiar. Eso. Vamos a ponerlo en otro lugar porque... Esto está saliendo mal, chicos. Esto está saliendo mal en casa. No sabía que ni iba a pasar esto. Vamos a limpiarle por aquí, las partes de aquí. Esto así, está así. ¿Ya? Vamos a subirlo de allá. Bueno, aquí tenemos dos colores, uno como oscuro y otro más clarito. algo así de estos colores vamos a abrir éste como blanquito te vamos a dejar aparte porque no sé para qué servirá y ya se desanimó de utilizar esto ya este creo que es con una brocha bueno vamos a coger esta brocha de aquí vamos a poner un poquito de polvo y porque quiere salir un poquito de polvo se nota mucho mucho y también porque aquí está un poco como que negro 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 a ver ahora voy a coger este es que todos son iguales no sé cómo se abre no sé por qué hay esto si tenía uno de estos que igual a ver muéstrales cuáles estos dos son iguales muéstrales pero pues no pueden ver estos dos de aquí son iguales no sé las voy a cerrar porque no sé esto es para las cejas esto es para las cejas ya me hizo las cejas pero te quedaron bien fea uuuh ya se me fue mal jajaja ya se me fue mal mami lo siento pensaba que si me iba a salir bien chicos esto es un camote esto es un camote si y a la otra ceja solo una me está dociendo bien y ya no sale todo es una niña ya ya estas son las cejas a la última moda chicas por si acaso este de aquí bueno chicas ahorita les voy a poner estos como pómulos rojos porque he visto en las las películas así así en unos vestuarios así voy a coger este rosado porque como está rosado este de aquí y con este de aquí acá y también con este de aquí eso el muestra al otro lado las cosas jajaja venga ya te voy a poner y y ya pero no se ve tu no puedes ver el otro lado y ya y ahora te voy a dar color el último toque si el toque del es el toque final 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 el toque final chicas chicas y chicos el toque final esto me está dando color color a mis cachetes quebra bueno chicas este ha sido mi makeup challenge asi quedo mi mamá bueno mis amores mi hijo me va a explicarles que es lo que trato de hacerme en su makeup challenge porque el dice que esto para el ha sido un reto y eso va a explicarles facilmente va a explicar ¿quese? Este, es como ustedes pueden ver, o sea, es esa inocencia que tienen los niños de ver a sus mamás maquillarse, pero en realidad parece que saben para qué utilizamos tantas cosas, pero en realidad su mente y sus ideas son como que, ah, este líquidito funciona para esto, bueno, te lo voy a poner, entonces, sí, así que, Mateo, a ver, explícales a las muchachas qué es lo que quisiste hacer. Bueno, aquí la ceja, aquí me salió un poco mal porque se me fue como para abajo, pero creo que eso no era para las cejas, entonces a ella se me fue todo mal, igual aquí como que la ceja, como que no sé cómo se va a sacar eso porque me salió todo mal, esto verdecito de aquí, no sabía de qué color, así que le puse verde. Uno de sus colores favoritos, creo, porque fue el primero que le llamó la atención de la paleta, así que, bueno, este, esos son los colores que yo pienso que a los niños les atraen más los colores más fuertes y bueno, pues él utilizó eso en mis ojos y también utilizó un labial súper intenso y como ustedes pueden ver lo aplicó súper bien en mis labios. Y bueno, mis amores, eso ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado muchísimo, Mateo se divirtió muchísimo haciéndolo de verdad, es como que tenía ansia de utilizar todas las brochas que teníamos aquí, pero bueno, este, hay muchas cosas que él me preguntaba para qué sirven y cosas así, pero bueno, este fue su resultado, espero les haya gustado muchísimo, muchísimo, no se olviden de suscribirse a mi canal, de darle deditos arriba a este video si les gustó y también, este, suscribirse a mi canal de vlogs y activen la campanita para que todas las notificaciones les lleguen y pues sí, denle manitos arriba, así que bueno, mis amores, nos vemos en mi próximo video, las quiero y nos despedimos, besos, bye, bye.